LOS MEDIANISTAS 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 POR FALTA DE TIEMPO, POR LA MACROECONOMÍA, A LA COCINA DEL ENSAMBLE. SE DEJAN DE LADO LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA, SE PRIVILEGIAN LO ENVASADO, AYUDADO DE CONSERVADORES PARA MANTENER LA DURABILIDAD DEL ALIMENTO. ALBUDENA VILLEGAS ALBUDENA VILLEGAS APORTÓ EN SU MOMENTO UNA BUENA CANTIDAD DE TEXTOS PARA HACER DEL COMER UNA FORMA INTELIGENTE DE ALIMENTARSE. PERO TODO HABÍA QUEDADO EN TEXTOS PARA ESPECIALISTAS, INVESTIGADORES, NO PARA LOS CONSUMIDORES FINALES, ES DECIR LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. Aquella mañana el aventurero Salacain había dispuesto la comida del día con un amigo gallego a quien había preguntado sobre los productos a comer. El amigo simplemente le respondió, no hay mejor manjar que un par de huevos fritos con patatas, quizá algún embutido y pan. Y sí, era muy cierto. Recordó Salacain un viaje de Santo Domingo de Silos a Madrid. Se adelantó un día y no tenía reservación esa noche. Estaba la Feria del Libro y todos los hoteles estaban llenos. Buscó a las afueras de Madrid algún sitio donde dormir. Todo fue en vano. Además, no había comido. Y así pasó de largo Madrid y tomó por la carretera a Aranjuez. En uno de los retornos había una gasolinería y un cartel con la leyenda Habitaciones. Y se apersonó en la barra del restaurante de la gasolinería. Le dieron una llave y le indicaron el camino. Un pasillo al fondo. Habitaciones frente a frente y un baño común al final. Caminó y pasó junto a un camionero sentado a la mesa. La camarera le llevaba un plato con huevos fritos y morcilla. Un trozo de pan y algo de vino. Salacain dejó la maleta. Apenas entraban él y la maleta de mano en el cuartito aquel. Se lavó las manos y se fue al restaurante y le dijo a la camarera. Deme lo mismo. Quizá aquella haya sido una de las comidas cena más importantes, maravillosas, suculentas y llenadoras de su vida. Un par de huevos perfectamente fritos de puntilla. Un trozo de morcilla de burgos. Pan y un vino peleón. Todo ayudó a dormir. Salacain volvió a su casa después del breve paseo y se puso a leer las noticias gastronómicas del día en los portales españoles. Como por arte de magia apareció una nota. Mercamadrid anuncia minijuegos para combatir los malos hábitos alimentarios en la población infantil. El artículo se refería a un conjunto de juegos bajo el nombre de World Fooder Arcade basado en las experiencias de los juegos de los 80 del siglo pasado. Los juegos eran para los niños de 3 a 12 años quienes debían escoger entre comer sano y avanzar o comer chatarra y perder. El dibujo se movía en la pantalla. Debía evadir la invasión de las pizzas. En otro juego el muñequito debía evadir las donas y buscar las verduras. En uno más evitar las golosinas y tomar los pescados. Y así los demás con un juego. Los españoles están enfrentando la invasión de la civilización de la pereza. Identificada por cuatro errores comunes. No planificamos las comidas, no damos ejemplo a los adultos, buscamos excusas, no le damos la importancia que merece al momento de la comida. Por lo pronto Salacaín se dispuso a buscar un vino para acompañar los huevos fritos. Uno de Castilla-La Mancha iría bien. Y quizá hasta una sopa de lentejas agregaría al menú del día. Pero esa, esa es otra historia. ¡Suscríbete al canal!